¡Aquí está! ¡Cuidado! ¡Está va a morir! ¡Dame un pachino! ¿Has visto? ¡Cuidado! ¡Papá! ¡La gasolina! ¡Sácalo de ahí! ¡Un puerto víctulo! ¡Cuidado! ¡Aquí está! ¡Dombre! ¡Vente! 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 ¡No! ¡No! ¡Todos aquí! ¡Por acá está mi comadre! ¡Por acá está mi ñaño! ¡Por allá está el pizza! ¡Haz ta mi papi! ¡Botá los dedos que se le queda! ¿Qué nos vio todo aquí qué es? ¡Dérian! ¡Vos! ¡Me foto, me foto, me foto! ¡Ale! ¡Daniel, está ahí la tienda! ¡Dale! ¡Dale, dale, Daniel! ¡Dérian, Alexio! ¡Mírenme! ¡Pero yo no sé cómo se prenden! ¡Mírenme! ¡Pero miren, miren, miren! ¡Espérense, espérense! ¡Ahí eco! ¡Espérense, espérense! ¡Espérense, espérense!